Ahora vamos paso a paso con el patrón. Ubiquemos un pliego de papel para colocar las medidas y trazar las líneas. También vamos a colocar unos puntos muy importantes. Vamos a trazar en primer lugar una línea vertical y una línea horizontal, con margen de 3 centímetros cada uno. Luego de trazar las dos líneas vamos a colocar un punto acá en el cruce de las dos líneas para colocar de este punto hacia adentro 8 centímetros. Colocamos un punto, volvemos con el primer punto. Para bajar 6 centímetros colocamos un punto, de este punto hacia adentro vamos a colocar otro punto con 13 centímetros de distancia. Este punto lo vamos a unir con una línea curva con el de la parte superior para obtener de esta manera la sisa. Volvemos con el primer punto, vamos a colocar 25 centímetros. 25 centímetros colocamos un punto, luego con una línea imaginaria vamos a colocar al igual que acá arriba, 13 centímetros, colocamos un puntito. Volvemos con el primer punto, vamos a bajar ahora 33 centímetros, colocamos un punto hacia adentro, vamos a colocar 5, 5 centímetros de acá a acá, colocamos un punto y lo unimos con línea recta. Vamos a bajar de este punto hacia abajo 5 centímetros más para colocar un punto. De este punto al igual que lo hicimos acá, 5 centímetros, colocamos un punto y unimos los puntos con líneas rectas. Este punto lo unimos con el que tenemos acá para obtener la entrepierna de la parte trasera. Luego de este punto vamos a unir con línea curva el que tenemos acá más corto para la parte delantera. Se puede observar claramente la parte más corta, más escordadita para la parte delantera y la parte más larga para la parte trasera. Colocamos un centímetro para la costura, con todo el contorno del boli. Esta línea nos indica que es el doblez de la teca. Vamos a tener este modelo, este es el que vamos a elaborar y en la parte superior, fíjate, vamos a colocar un paralado. Tenemos dos rectángulos de 60 por 12 cada uno. Vamos a comenzar, lo tenemos previamente cortado. Aquí está, una tela muy suave, flexible para bebé. Tenemos la parte más larga, la parte trasera y la parte delantera un poco más escordadita, la entrepierna. Vamos a realizar la costura de los laterales y vamos a retirar nuestro patrón. Fíjate, para 6 meses o más porque es flexible, es quida. Por supuesto. Ahora vamos a colocar la parte trasera así, derechita. Y sobre ella vamos a colocar con el estampado hacia abajo la parte delantera, ubicando las partes así, derechita, para realizar la costura. Y nos quede derechito. Desde acá debajo de la sisa, costura recta con overlock. Colocamos la costura por los laterales realizando un overlock en el orillo. Eso es. Ahora vamos a realizar acá en la entrepierna un overlock para luego doblar un centímetro y colocar una gomita. Acá en la parte de la sisa vamos a colocar unas tiritas que tenemos cortadas de dos centímetros y medio para realizar un refuerzo. Colocamos así, de cara hacia adentro para realizar la costura, luego doblar, doblar un centímetro y pasar la costura en ambas cifras. Colocamos el refuerzo acá en la parte de la sisa. Colocamos la costura, colocándola de este lado, para luego doblar un centímetro y realizar la costura. También realizamos el overlock por la entrepierna. Ahora vamos a doblar para colocar una costura. Una costura de un centímetro, punto tres, más o menos, para colocar la gomita. Acá tenemos la gomita. ¿Qué le vamos a colocar? Tenemos las dos gomitas para la entrepierna. Esta tiene un centímetro de ancho. Y el total que le vamos a colocar, 21 centímetros para cada una. Vamos a colocar la costura para luego colocar la gomita con un ganchito. Vamos a colocar la gomita. Tenemos ya la costura de la entrepierna para colocar la gomita. Vamos a colocarla con un ganchito. Introducimos el ganchito. Introducimos la cinta elástica. Colocamos la cinta elástica con un ganchito. Nos queda así. Realizamos unas pequeñas puntadas con hilo y aguja a mano para que esta no se nos escape. Eso es. Ya lo tenemos. Ahora vamos a colocar en esta parte dos trocitos de tela. Fíjate. Estos pedacitos de tela que tenemos acá. Dos rectángulos. Tiene 5.5. 5 centímetros y medio. Y de largo 11. Y los vamos a doblar para realizar una costurita por los lados al mismo tamaño. Vamos a realizar una costura por acá, otra por acá, igual del otro lado para luego doblar. Vamos a hacer una costura por acá. Realizamos la costura por los lados al refuerzo que le vamos a colocar acá en la parte inferior. Acá lo tenemos en el cúo. También tenemos el otro de la parte trasera. Ahora vamos a colocarlo así. Vamos a recortar estos pedacitos de elástica. Y luego vamos a colocar a la medida. Realizamos una costura y un overlock para luego doblar y realizar una costura de pesponte en ambos lados. Colocamos el refuerzo acá en la parte inferior, la parte delantera y la parte trasera. La colocamos así para realizar la costura con overlock, luego doblar y realizar el pesponte también de este lado. Acá en la parte delantera vamos a colocar los botoncitos, mientras que en la parte trasera realizaremos los ojales de manera horizontal. Acá en la parte superior vamos a colocar los paralao. Acá lo tenemos. Recuerda que las medidas se encuentran en el patrón. Tenemos los dos rectángulos. Estos rectángulos de tela lo vamos a colocar así. Vamos a colocarlos estampados hacia adentro. Realizaremos una costura por acá. También de este lado. Y en la parte inferior del ruedo vamos a colocar un overlock. Estos rectángulos de tela lo vamos a poner en la parte inferior del ruedo. Estos rectángulos. Estos rectángulos de tela. ¡Gracias! Colocamos la costura por los laterales del paralado. También realizamos un ovelo por todo el orillo para subir un centímetro y realizar la costura del ruedo. Ok, ahora vamos a doblar buscando la mitad de estos dos rectángulos. Vamos a colocar derechita los laterales, la costura de los laterales. Eso es. Y vamos a realizar un pequeño corte acá en el doblez para identificar la mitad. Eso es. Vamos a ver. Así que se vea. Eso es. Y se ve claramente. Ahora vamos a ubicar la mitad de esta partecita que tenemos acá del corte. Vamos a doblar igual que el vecino con el paralado para buscar la mitad y realizar también un corte. Justo a la mitad vamos a hacer este corte. Ahora vamos a traer nuestro paralado y vamos a ubicar la parte que cortamos, así igualito. Eso es. Ahora vamos a realizar una costura. Vamos a colocar un alfiler. Mientras, realizamos una costura para dejar fijo el paralado al body, realizando una costurita por acá, también desesperado. Luego vamos a realizar un overlock por todo el contorno de este cuello. Una costurita para fijarla, luego el overlock por todo el contorno. Colocamos por todo el contorno del escote un overlock. Luego de realizar la costura para fijar la parte delantera y la parte trasera al paralado. Ahora vamos a doblar, así, vamos a doblar un centímetro y algo para colocar una gomita, al igual que lo hicimos en la entrepierna. Acá tenemos una gomita, igualmente un centímetro de ancho. Y el total que le vamos a colocar es de 46 centímetros. 46 para esta parte del escote. Vamos a realizar entonces esa costura dejando un orificio para introducir la cinta elástica. Colocamos acá en la parte baja los ojales en la parte trasera para colocar los botoncitos acá en la parte delantera. Los colocamos y nos queda así, muy bonito. Acá en la parte superior realizamos doblez, dejamos una pequeña abertura para colocar por allí, introducir la cinta elástica que tenemos acá con un ganchito. Luego de colocar la cinta elástica, vamos a cerrar ese orificio. Con hilo y agujero. Este bello body es para una bebé de 5 a 6 meses. Eso es, llegamos acá para encontrar la otra punta. Luego de encontrar la otra punta vamos a retirar el ganchito. Y vamos a realizar una costura. Alamos la elástica y cerramos el orificio. Tenemos ya la elástica dentro de la costura. Cerramos el pequeño orificio que dejamos para introducirla. Y acá en la parte inferior colocamos los botoncitos. Nos queda así muy bonito. También realizamos con la misma tela, con un retacito, una franja para realizar un lacito. Este bello body para bebé tú también lo puedes realizar siguiendo nuestro paso a paso. Que a continuación te explico cómo realizamos el patrón.